En pista los franceses, Roger Ives-Bos con su bienes toit. Atención porque los franceses sí que podrían ser el rival de España, podrían arrebatarnos las posibilidades de medalla. Vamos a ver qué es lo que hace el francés. De momento el peor resultado de los tres de esta tarde para los franceses, un 8 de penalización que marcó Patrice Delavaux. Pero si lo mejora sería el resultado que rechazan los franceses, por lo tanto el objetivo de España sería que este jinete, que Roger Ives-Bos con la monta de su bienes toit, hiciera más de 8 puntos de penalización. Lo que le daría mucha oportunidad a España de acercarse a la medalla de bronce. A la espera eso sí siempre de lo que haga Brasil. 28 puntos, 25 de penalización para los franceses. Después de la suma de los tres recorridos de esta mañana y los tres de esta tarde, y veremos si suman o restan en esta acción. Ahí apareció por un instante que el caballo desobedecería al jinete. Rehuso está penado con tres puntos, pero obligó Roger Ives-Bos con su bienes toit a superar ese fondo. Que había ahora superado el muro. Está montando muy relajado. La RIA también la supera sin penalidad. Veremos ahora en este vertical, este fondo. Empieza a acercarse al cero este competidor. Lo que acercaría también prácticamente irremediablemente a Francia la medalla de bronce. Supera ese vertical, ahora intenta el doble, la triple barra, también el fondo. Fantástico el jinete francés, que muy presionado por lo que se jugaba su equipo. Acaba de marcar un cero. Qué momento para Francia para marcar un cero. Fantástico el nivel de los franceses. Por lo tanto, con este cero restan el ocho. Y se quedan con 20-25. En la lucha, ahí con sus credenciales presentadas. Para. A ver, se ve 20-25, la tercera plaza, credenciales para la medalla de bronce. Y ahora mismo España ya no tiene acceso por su cuenta a la medalla de bronce. Porque aunque Sánchez Alemán hiciera un cero en el recorrido, el peor resultado a restar sería un ocho y medio. Y eso nos colocaría en un 21-25 a un punto de los franceses. Es decir, que ahora mismo España ya no tiene opción a la medalla de bronce. Aunque haga un cero.